En Colima, estamos haciendo más de 400 obras en todos los municipios. Hay una macroinversión carretera que incluye la rehabilitación del libramiento Ejército Mexicano, la reconstrucción de la carretera Tecomán-Cofradía de Morelos, el libramiento Manzanillo, la ampliación de la autopista Armería Manzanillo, el segundo ingreso elevado al puerto, entre otras. Estamos recuperando las albercas del Parque Regional y construyendo el colector pluvial de la Glorieta de los Perritos. ¡Vamos por buen camino! ¡Sigamos con la transformación! ¡Gobierno de Colima!